Oye, está despejado ¿Qué? Que si hay algún cazador cerca No ¡Oh, genial! ¿Qué haces? ¿No viste la trampa? Yo la vi desde un kilómetro Debe darte mucho corte Tranquilo No pienso contárselo a nadie. ¿Qué? Tienes que bajarte, te ayudaré. Espera, espera. No, si. Quieto. Si me deja. No te muevas. Deja. Vale, ya. Es inútil. El único modo de bajar es arrancarte la cuerda a mordiscos. No necesito ayuda de ningún oso estúpido, solo necesito el palo. De acuerdo, ten. No, no, lo haré yo. Suéltalo. No, ¿dónde lo encontraste? A la izquierda, al lado de la piedra. ¿Aquí? Sí. De acuerdo. Vaya, qué árbol más fuerte ese. ¿Sabes? Cuando era pequeño me encantaba trepar por todo tipo de árboles. Trepaba por los pinos, los robles, los cedros, los sauces, los abedules. Me lloraba los ojos y se me hinchó la lengua. Y a partir de ese momento empecé a tener cuidado con lo que chupaba. ¿Lo ves? Lo importante es usar la cabeza. ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Hazlo otra vez! ¿No tienes un sitio mejor que ir? Sí, al salto del salmón. Un trato. Yo te bajo y vamos juntos. ¿Hecho? Sí, vale, hecho. Si eres capaz de bajarme de aquí, iré contigo a ese salto del salmón. Pues eso. Pero en caso de que no puedas, te irás de aquí y no volverás. Nunca. Jamás. ¿Lo prometes? Sí. ¿Con el meñique? Sí, vale, con el meñique. Pero esta trampa es humana y tú solo eres un osetno. Así que no vas a poder soltarlo ni... Mira, podemos viajar de día y dormir por la noche. Yo me acosto después de anochecer, así que... ¡Corre! Beso, vete. Beso, vete. Beso, 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 beso.